El vaquero de jengibre, escrito por Jan Esquires, traducido por Carla Calderón. Érase una vez en el salvaje oeste, vivían un ranchero y su esposa. Todas las mañanas, justo cuando salía el sol, el ranchero ensillaba sus caballos y alimentaba al ganado, mientras su esposa horneaba galletas. Galletas con mantequilla, galletas con miel, galletas con mermelada. Sí, esas galletas del desayuno eran gruesas como almohadas, suaves como nubes y sabrosas como una gran barbacoa tejana. Entonces, un día, justo cuando salía el sol, la esposa del ranchero decidió que estaba cansada de hacer galletas. Entonces, midió y mezcló, e hizo una masa de pan de jengibre. Aplastó esa masa y cortó la forma de un niño, pero no cualquier niño. Llevaba botas en los pies, llevaba un sombrero en la cabeza. Y tenía una gran hebilla de cinturón, hecha de azúcar y helado. Era un vaquero de jengibre. Ella tomó pasas, dulces y nueces y le dio dos ojos brillantes, una boca risueña y un chaleco de vaquero con flecos. Y ella lo metió en el horno para hornear. ¡Mmm! Se me provocaron unas galletas, dijo el ranchero, inclinándose y oliendo el buen olor de rodeo que salía del horno. Abrió la puerta para echar un vistazo. Y tan rápido como el movimiento de la cola de una vaca, saltó el vaquero de jengibre. Y salió corriendo por la puerta tan rápido como sus botas pudieron llevarlo. ¡Wow! gritó el granadero. ¡Vuelve! gritó su esposa. Pero el vaquero de jengibre se rió y dijo, ¡Je, je, je! ¡Arre, arre! ¡Tan rápido como puedas! ¡Soy el vaquero de jengibre y no puedes atraparme! Saltó sobre un lagarto cornudo que devoraba hormigas y se alejó corriendo tan rápido como sus botas pudieron llevarlo. Hasta que llegó a un correcaminos. Estaba a punto de desayunar un lagarto, dijo el correcaminos. Pero creo que te comeré a ti en su lugar. El vaquero de jengibre se rió y dijo, ¡Je, je, je! ¡Arre, arre! ¡Tan rápido como puedas! ¡Soy el vaquero de jengibre y no puedes atraparme! Se escabulló a través de la cerca del corral y se alejó corriendo tan rápido como sus botas pudieron llevarlo. Hasta que llegó a una banda de jabalinas masticando cactus. ¡Pon de jengibre! Gritaron las jabalinas. ¡Je, je, je! El vaquero de jengibre se rió y dijo, ¡Je, je, je, je! ¡Arre, arre! ¡Tan rápido como puedas! ¡Soy el vaquero de jengibre y no puedes atraparme! Galopó junto a un gran cactus espinoso y se alejó corriendo tan rápido como sus botas pudieron llevarlo. Hasta que llegó a una manada de ganado de cuernos largos que pastaba en un campo. ¡Mmm! ¡No más pasto para nosotros! Todos lloraron. ¡Queremos pan de jengibre! Pero el vaquero de jengibre se rió y dijo, ¡Je, je, je! ¡Arre, arre! ¡Tan rápido como puedas! ¡Soy el vaquero de jengibre y no puedes atraparme! Se metió entre sus piernas y se alejó corriendo tan rápido como sus botas pudieron llevarlo. Hasta que conoció a unos vaqueros hambrientos montados en el campo. Los vaqueros gritaron, ¡Estampida! También querían pan de jengibre. El vaquero de jengibre se rió y dijo, ¡Je, je, je, je! ¡Arre, arre! ¡Tan rápido como puedas! ¡Soy el vaquero de jengibre y no puedes atraparme! ¡Giró por un cañón y se alejó corriendo tan rápido como sus botas pudieron llevarlo! Hasta que llegó a un coyote que dormía en la siesta al sol. Ahora, el vaquero de jengibre se sentía muy satisfecho de sí mismo. ¡He huido del ranchero y su esposa! ¡El correcaminos, las jabalinas, el ganado de cuernos largos y los vaqueros! Se jactó. ¡Y yo también puedo huir de ti! El coyote sonrió. ¡No quiero perseguirte! Dijo. Pero puedo escuchar a esa gente venir rápido. Y hay un río justo delante. ¡Súbete a mi cola y te llevaré al otro lado! ¡No! ¡No puedo dejar que me atrapen ahora! Gritó el vaquero de jengibre. Así que saltó sobre la cola del coyote. El coyote se zambulló en el río y comenzó a nadar. Anoche llovió y el río es profundo. ¡Será mejor que te subas a mi espalda! Dijo el coyote. Así que el vaquero de jengibre se subió a la espalda del coyote. A estas alturas, los vaqueros, los cuernos largos, las jabalinas, el correcaminos, el ranchero y su esposa habían llegado a la orilla del río. La esposa del ranchero sacó su lazo y giró hacia el vaquero de jengibre. ¡Rápido! ¡Párate mi nariz! Dijo el coyote. Así que el vaquero de jengibre saltó sobre la nariz del coyote. ¡Ja, ja, ja, ja! Gritó el vaquero de jengibre mientras el lazo quedó corto. ¡Fallaron! ¡Pero no yo! Dijo el coyote. Lanzó al vaquero de jengibre al aire y se lo comió de un trago. Y ese fue el final del vaquero de jengibre. El fin. Lanzó al vaquero de jengibre. ¡Vamos! Lanzó al vaquero de jengibre. Gracias por ver el video